Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Ali, sean todos muy bienvenidos a todos los nuevos y nuevas por acá, que Dios les bendiga, un abrazo para todos. Y bueno, el video de hoy ustedes lo decidieron, yo les pregunté por mi Instagram, qué querían para esta semana, qué contenido, si pregúntate Instagram o mis canciones cristianas favoritas, así que ustedes votaron. Y hoy les voy a presentar las 10 canciones que más he estado escuchando últimamente, por supuesto que tengo más favoritas, pero no puedo ponerlas todas, así que seguramente voy a hacer una segunda, tercera, cuarta parte, no sé. Así que comencemos con mis canciones favoritas del momento. La canción número 1, y aquí el orden no importa, en realidad la fui colocando como me recordaba, la canción número 1 es esta que se llama Espíritu Santo y es de Redimidos con grupo Barak. Esta canción no me canso de escucharla, me subo al carro y es casi que lo primero que va a sonar porque me encanta, siento que refleja muchísimo lo que estoy sintiendo en este momento y cómo quiero que Dios haga su voluntad en mi vida, utilice mi vida para impactar otras vidas. Es bien chistoso porque cuando vamos en el carro con mi hermano Pris nos dividimos las partes de la canción, yo canto la parte que es como mera rapeada y rápido, ¿saben? La siguiente canción que me fascina es Amor Sin Condición, que la canta Twice. Tu amor me envuelve, me sostiene Amor Sin Condición, me persigue y deja las noventa y nueve. Esta canción realmente me recuerda a cuando yo regresé a los caminos de Dios, regresé a mi hogar y me encanta la parte en la que dice que deja las noventa y nueve y va por mí, literalmente siento que eso hizo, no le importó meterse donde fuera necesario para ir por mí y rescatarme, entonces esta canción me hace llorar cuando la escucho y es bien especial. Otra que me encanta muchísimo y que no me aburro de escuchar es Oceanos de Gilson en Español. Cada vez que escucho esta canción me lleno de esperanza y digo, sí, yo creo en ti, señor, yo voy a ir, me vas a llevar a otros lugares, voy a romper las fronteras, voy a ir en tu nombre. Así que si no lo han escuchado todavía, que no lo creo, se la recomiendo muchísimo. Una que sin duda no puede faltar en su lista es Ya No Soy Esclavo de Aliento y Julio Melgar. Es una canción con muchísimo significado, de verdad me gusta bastante, sobre todo la última parte es mi favorita, cuando dice, sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, porque de verdad en esas palabras hay tanto, 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 tanto significado. Siguiente en mi lista es Highs and Loves de Gilson, pero en esta ocasión me fascina escuchar un cover que hizo un chico que se llama Kevin Mendoza. Cuando en la oscuridad tenga yo que caminar y gigante se enfrenta... Esta canción se la recomiendo muchísimo, si un día están de bajón, escuchen la versión en español que hizo Kevin, es impresionante, me encanta, porque luego de escucharla yo me siento en paz, tranquila y sabiendo que Dios tiene control de todo en mi vida. La Tierra Canta de Grupo Barak es otra canción que de verdad es buenísima, bueno, todas las que tiene Barak son increíbles, pero esta en especial creo que es de mis favoritas. La Tierra Canta de Grupo Barak es que la letra es como demasiado profética, demasiado poderosa, no sé, es otro nivel, me encantan todas las canciones. Para los que me siguen en Instagram saben que soy súper fan de las canciones de Un Corazón, así que fue difícil elegir cuáles irían en este top 10, pero sin duda alguna me disfruto muchísimo escuchar Yo Iré de Un Corazón. El mensaje de esta canción me fascina porque dice que con lo que tengo yo voy a ir a lo desconocido, a donde Dios me quiera llevar y realmente es lo que siento en mi corazón, es lo que quiero hacer. No importa que en este momento no tenga todo lo que quiera, lo que necesite para ir, pero yo lo voy a hacer por fe. Por supuesto que tendría que haber otra de Un Corazón porque me encantan todas y es la de Salmo 23. Cuando siento que estoy perdiendo el control y que me hacen falta cosas en mi vida, entonces escucho esta canción y sé que tengo todo lo que necesito con Dios. Sin duda una de mis favoritas es Yo También, la versión de Evan Kraft, porque también está la versión de Gilson. Esta canción yo la escuché antes y realmente no le prestaba atención a la letra. Cuando le presté atención me di cuenta de lo increíble canción que era por el mensaje que me hace pensar, si todo le alaba a Dios, ¿por qué yo no le alabaría si también soy su creación? Qué complicado de escoger estas canciones, de verdad. Esta canción me encanta porque me pone de buenas y es Mil Razones de toda la vida. Quieren ponerse de buenas en el carro mientras manejan o alabar a Dios así con buen ritmo, pues esta canción es súper recomendada, me fascina un montón. Y esas son mis 10 canciones favoritas del momento, ya les digo que son las primeras 10 porque tengo muchísimas. Si ustedes quieren otro video como este, comenten en la parte de abajo y también comenten sus canciones cristianas favoritas para que entre todos nos pasemos nuevas canciones y ampliemos nuestra lista. No olviden seguirme en mis redes sociales que se las dejo por acá y en la caja de información, denle like al video, compártanlo con alguien más y nos vemos en un próximo video. Yo los quiero mucho, que Dios los bendiga y un beso.